Feliz la verdad, primera vez que le va a mi papá. Esta es la felicidad de Elías Sosa, quien conoció hoy a su papá cuando el vuelo que llegaba desde España aterrizaba en el Silvio Petirossi. Su padre, Óscar Sosa, lo dejó con la abuela cuando nació hace 15 años atrás y fue rumbo a Sevilla buscando un futuro mejor para la familia. Trabajaba con metales y por una enfermedad, hace seis meses se vio obligado a cerrar el taller y vivía de la caridad de los compatriotas. Por ende, hace un mes solicitó la repatriación. Tenía mi taller propio, ya era imposible, cerré el taller, me quedé parado. ¿Quién te ayudaba allá? Y los compañeros de piso, y más que hay comisiones y eso, a nivel de compatriotas y eso, siempre se ayudan. ¿Quiénes vinieron a recibirse acá? Mi madre y mi hijo, que es la primera que le conozco. Sí, se quedó la semillita y ahora le conozco. Con mucha emoción, Elías comentaba que su papá nunca dejó de asistirlo y anhelaba dejar esa comunicación telefónica para darle un abrazo y compartir experiencias. ¿Solían comunicarse? Sí, siempre, siempre, siempre. Desde chiquitito siempre se comunicaba conmigo. La verdad, nunca me faltó nada gracias a él también. ¿Viniste con la abuela? Sí. ¿Con niña te quedaste? Sí, bueno, prácticamente de mi mamá porque ella me crió. ¿Las personas están felices entonces? ¿Se van a poner al día ahora con papá o van a hacer muchas cosas? Sí, muchas cosas, la verdad. ¿Qué es lo primero que querías hacer con tu papá ahora que le dices? La verdad, no sé, quiero ir de pesca con él, hacer muchas cosas. Así también otros 14 compatriotas gestionaron su retorno a través de la Secretaría de Repatriados porque ya no contaban con recursos para retornar. Eladio menciona que está feliz de volver a tierra guaraní y dispuestos a empezar de cero con el respaldo de la familia. Yo actualmente estaba trabajando de a poquito, muy poco ya, en verdad. ¿En total 13 años? ¿13 años? Sí, la última vez que vine a Paraguay hace 8 años, 6 años, 6 años aproximadamente. ¿O sea que no contaban con recursos para volver? Para volver no, en la actualidad no. Estábamos un poco complicadas la situación con nosotros. ¿Qué es lo más difícil allá? Estar lejos de la familia, yo creo que es lo más complicado de todo. En lo que va del año, 37 compatriotas fueron repatriados de España y cerca de 100 paraguayos llegaron desde otros países.